Seguimos con información de Ocaña, norte de Santander, porque habitantes del barrio El Marabelito ven con nostalgia el mal estado en el que se encuentra el escenario deportivo del sector. Aseguran que las lluvias han ocasionado deslizamientos de tierra y los ladrones también han hecho de las suyas. Allí en el lugar de la noticia está Tatiana García. Tatiana, ¿cuál es el panorama en este lugar y qué dice la comunidad? Así es, muy buenas tardes. Pues mire, justamente a esta hora los saludo desde este escenario deportivo en el municipio de Ocaña, la cancha Óscar de León. Y es que ahora que observen este panorama, miren, se está desprendiendo un talud de tierra que amenaza con sepultar la gradería, asimismo desprender el encerramiento. Y como se logra observar del otro lado, la comunidad ha intentado con llantas controlar el deslizamiento de tierra, pero también han sido víctimas de los ladrones. En el siguiente informe les contamos. En estas lamentables condiciones se encuentra el sector de la cancha Óscar de León en el barrio Marabelito del municipio de Ocaña. Varios desprendimientos de tierra vienen afectando gravemente el escenario deportivo en el que ya no se puede realizar ninguna práctica recreativa. La cancha es nueva y la cancha le invirtió un poco de plata. Lo que pasa es que la hicieron fue al revés. Hicieron la entrada por donde no era, la entrada era esta y el portón lo hicieron escondido, donde la gente podía hacer y deshacer con los candados y con todo. Entonces le hicieron muy mal, no le hicieron gaviones, no le hicieron nada, sino por ahí se meten la gente, se sale, se entra y hacen lo que les provoca. A este difícil panorama se le suma que los dueños de lo ajeno han hecho de las suyas hurtando las baterías sanitarias, los lavamanos, los bombillos, los interruptores y hasta los cables. Se están robando todo, sinceramente. Ya se robaron puertas, se robaron sanitarios, se robaron lavamanos, hasta las lámparas del techo. Y eso ahí se están metiendo los rateros y los marihuaneros y todo. Recordemos que este escenario deportivo fue remodelado hace pocos años con una inversión de más de mil millones de pesos. Estaremos entonces al tanto de la intervención que realiza la administración municipal a este importante escenario deportivo. Y de otro lado nos vamos para el barrio Juan 23, pues sus habitantes se muestran bastante emocionados, pues ya iniciaron las obras de construcción de su vía principal. Recordemos que en años anteriores Oriente Noticias estuvo haciéndole seguimiento a los daños que presentaban. En el siguiente informe les mostramos. Los moradores de este corredor vial debieron esperar dos años para la ejecución del contrato de dos mil millones de pesos para la adecuación del tramo bastante deteriorado por los efectos de la ola invernal. Pues los arreglos que están haciendo hasta el momento pues van excelentemente bien, donde el consorcio OCA 2022 está cambiando su base y la base para hacer un trabajo excelente para que quede bien para la comunidad. Recordemos que este anillo vial comunica a los barrios El Lago, El Landia, Juan 23, y conduce hacia el Santuario del Agua de la Virgen de Torcoroma, donde miles de feligreses acuden a venerar a la patrona de los ocañeros. En estos instantes ya se encuentra ejecutada toda la adecuación de la red pluvial en ese sector, que era la que estaba ocasionando los asentamientos de la vía y pues que en consecuencia tenían tan perjudicado toda la carpeta fáltica en este sector. El secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, el ingeniero Jordi Franco Tellez, adelantó la supervisión y analizó algunos ajustes al proyecto, entre ellos el del sistema de alcantarillado. Ya se realizaron las actividades correspondientes a las redes hidrosanitarias y en estos momentos se encuentran ejecutando actividades correspondientes a la infraestructura de pavimento. Recordemos que estos recursos se dan por el programa Colombia Rural, donde se asignaron 1.800 millones de pesos para el bacheo y 200 millones para la interventoría. Y mire, frente a esto es importante resaltar y hacer un llamado a la comunidad para que eviten transitar por esos espacios. Las personas que adelantan las obras han manifestado que motociclistas, de manera arbitraria, intentan transitar por el sector. Esa ha sido entonces toda la información. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.